Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará Gavino Son charruas nuestros corazones Primero de abril estamos, el equipo de Bola Gol y Ascenso Audiovisual te llevan Este gran cotejo de la décima fecha, dale Rubino que hace frío Aquí en la cabina estamos, vamos a ver Berazategui, mira los bancos de suplentes Rubino Todo ok, por el lado de Troncoso también, por el lado de Diego Pavoni Estira las piernas el colegiado, fijate el jugador de Berazategui allí Con frío, creo que es el 8 Bregan Duarte Bueno, mueve, Beraz ya en marcha, los primeros 45 minutos Durante con el balón, allí el esférico largo para Seguer Viene cortando Paulo Kieler con la cabeza El equipo Bola Gol aquí en el Norman Lee, 25 años, Siendo Central Córdoba Juega donde juegue, junto a Ascenso Audiovisual, Marco Tricarico, Diego Mendoza El equipo periodístico del día de hoy, por allá gana Kieler Le queda atención a Duarte, viene Duarte, se acomoda, entrega a la derecha Para Durante, el centro de Pedro, en el primer palo, atrapa Ignacio Colombo Primera pelota que tiene el arquero, que llega allí a pescar Un centro interesante de Durante, pero bien controlado por Ignacio Colombo Me cuesta, Central Córdoba, hacer dos pases seguidos aquí en el Norman Lee Durante Pizarro Smith Zona de vegetación Avanza Smith, pide compañía Le pide al 10 que se muestre Va la pelota hacia él Avanza Nahuel Pombo, la quería filtrar Les queda nuevamente a Pombo La abre la izquierda para Coronel El centro de Prima, pasado Gol De Berazategui, gol de Flores Gol De Berazategui Gol de Matías Flores Pombo, Coronel Centro pasado Y solito y solo, eh Flores de primera sentencia, cruzado el disparo Al palo derecho de Colombo Que hizo inútil su estirada 1 a 0 Berazategui Llegó a fondo el puntero Y no perdonó en la primera clara que tuvo Mucho mérito local Y mala cobertura defensiva de Central Córdoba Por Flores, gana Berazategui 1 a 0 Sí, mala cobertura, pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Qué dijimos nosotros en la previa? Dijimos que lo que Córdoba tenía que hacer Era cortar el circuito de Pombo con Duarte Pombo tuvo la pelota Abrió el juego hacia Duarte El centro de Duarte La aparición del Chiqui Flores Y Berazategui le gana 1 a 0 Hizo dos pases seguidos Cerquita del área rival Ramínez que ya está amonestado Era el pase para Tardo Rebota en busto lateral para Córdoba Mustache que no puede hacer pie Pelea Madero Alcanzá a jugar con la Tardo Bien a Tardo, no está bien Mustache Otra vez sentido Falta sobre a Tardo Tiro libre para Córdoba A ver si en la pelota parada Córdoba encuentra lo que De manera asociada No encuentra Madero, Elías Monzón Príncipe También está Ramírez en el segundo palo Mucha carga aérea Mete Córdoba en búsqueda del empate Va a levantar a Tardo Da la orden Rubino El centro, primer palo ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol, gol, de Central Córdoba, gol del equipo de Pagón y gol de Agustín Príncipe, el centro de Atardo, primera bocha que caía en el área de Vera, gran anticipo ofensivo de Agustín Príncipe con la testa, la puso en la ratonera derecha de Matías Lescano, gran cabezazo para el número 7, empata Córdoba, casi que no, le ha dejado disfrutar las mieles del triunfo a Vera Zategui, 1 a 1 ante el líder, gol de Príncipe y ojalá que nazca una nueva historia para el equipo de Charrúa. Lescano creo que viene de Itusaimo, Smith ya estaba. La bocha larga para Madero, no puede cabecear, pero se fue la pelota, no sé, eh. Pedía córner, Madero, bueno, allí rebotaba Nenzo Zárate, el valor ya estaba afuera, nada valía. Derecha al medio, Smith lo deja en el camino a Tardo, el pase malo, ya la tiene Mario Senra. El bien, dazo largo para Agustín Príncipe, corta de prima Pizarro, devuelve Madero. Allí Rodríguez Seguer, mitad de la cancha para Duarte, le pegó de lejos, pica la pelota, mirá vos. Le dejó una mala pasada del terreno de juego allí, bien atento Colombo, la echa al córner. Tampoco Veracetegui, eh, pero en esta sí, corta, tiro de esquina, punta izquierda para Vera, le va a pegar el once Matías Flores con su pierna zurda. El centro de Flores que se abre durante el cabeceo, bien, Colombo. Vamos Córdoba, eh, a tratar de ganar el partido. O llevarse algo de la cancha a Lied y sacarle por primera vez puntos a Veracetegui en el campeonato. Ya, segundo tiempo en marcha. Bueno, de hecho ya le está sacando, eh. Madero allí que jugaba a la izquierda para Simón Sierra, le cometían falta a la pasada, tiro libre, cobra Rubino, es para el equipo de tablada. Está más firme en la marca, eh, está anticipando a los hombres naranjas. Le falta más punch en ataque. Cabecea y ganaba Elías Monsón, el pase nuevamente hacia él, viene Elías, deja dos por el camino. Colombo, avanza de izquierda al medio, le pegó al arco. De allí, bueno, primera vez que le pega al arco. El nueve, muy lejos, quería jugarse una patreada. Ucho, después engolocinó. El pase era al medio para Monzón. Otra vez viene Veracetegui con Duarte, mano a mano con Killer. Sale a jugar como la lateral, el número dos. Haciéndole el relevo a Matías Ramírez. Pombo, le pegó Pombo de lejos. Afuera, hacía vista Colombo. Ya veía que la pelota no bajaba. Los dos se están animando a pegarle más dedo afuera. Hay reposición para Central Córdoba. Tal, veo seis camisetas naranjas en el área grande de Central Córdoba. Salvatardo defiende con todos. El centro de Pombo. Por allá, segundo palo, aparece Pizarro, la mente de Zurda ha pasado. Cabezazo, fuera de Matías Flores. No la llegó a tocar Colombo. Cruzó todo el área solito. Hizo los flores por el segundo palo. Por suerte no bajó nunca la pelota. Durante el pase por acá la venían agarrando. Vientel en la marca. Mustachi, Madero. Príncipe, avanza por la izquierda. Falta de Pizarro. Continúa la acción. Había sido falta, querido. Pero la tiene nuevamente Príncipe. Pensé que la perdía. Viene Príncipe, lo esperé. Se la da atardo. Entra el área. Tiro. Gol. Lejano, lejano, lejano. Lejano, la manda al córner. Tiro de esquina para Córdoba. Bien por allá, Príncipe. Bien atardo. Los dos mejores de Córdoba en la primera mitad. Gol aquí en el estadio Norman Lee. En la casa del líder. Viene Flores. Rebota. El esférico. Encimón. Sierra. Lateral para ver. Se van a venir dos cambios en el local. Lo va a hacer este servicio. Coronel. Cortito para Flores. El centro de zurda. ¿Por qué lo dejaron? Gol. Luis, porque se ha perdido. Lo voy a enseñar. Ahora me querés decir, Marcos, por qué dejaron sacarle el centro a Flores. Es lo que le... Mirá. Mirá cómo le protesta Mustachi a Sierra. Cerralo. Obstaculizalo. Metéle la pierna. No le voy a echar toda la culpa a Rubino porque también está el asistente. El asistente un poco colabora, ¿no? Centro de Mustachi nuevamente. Cruza todo el área. Segundo. Apagalo. Mirá vos. Casi lo tuvo. Sí, Córdoba. Con el capitán Pablo Quiere. No le pudo darle todo bien. Rompía por el medio. Y en el área chica se metía. Así le... Le pegaba la pelota. Si se la llevaba bien puesta. Estábamos gritando el segundo de Córdoba. Madero. Quería descargar a la izquierda con el príncipe. La tinebra de Sategui avanzan por la izquierda. Pombo. Hace mucho que no aparece el número 10. Viene Pombo. El pase. El centro. Lo pudo Tel. Se la llevó puesta Matías Flores. Afuera. Se salvó. Central Córdoba. Cortaba Tel. Se la deja Mario Senra. Cruza el Ecuador. Allí la mete para Patricio Madero. En cancha y gana. Se saca uno de encima. La mete muy bien filtrada. El pase para Príncipe. El centro. Atrás. Se va para Lidia. Monzón. El bucho. Se la sacó Zárate. Jonathan Smith. El equipo gol a gol. 25 años siguiendo. Centro de Córdoba. Juegue donde juegue. El team liderado por el gran amigo. Gabriel Orellano. 31-30 en la segunda mitad. La ponen bien. Atención para Duarte. Centro. Duarte de izquierda. Salomone. Anticipo. Se voy afuera. Anticipo. El talo Salomone. Cabeció y afuera. No le pudo dar dirección. Como bien lo decías vos. Estamos en 34 minutos. ¿Y qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Vas a buscar los tres puntos? ¿O tratás de conservar el buen punto que estás logrando hasta ahora? Esta es la disyuntiva. Acá el momento es de Córdoba. Córdoba decide su futuro. Pase largo para Kevin Jiménez. Ante dos. Mario Senra que rechaza. También se vino de la cancha. Máximo Blanco, el 16. Ahí están las variantes entonces. Las repasamos en limpio. Afuera. Coronel, Duarte y Flores adentro. Esperame. Porque la tiene allá para Salomone. ¿Qué cobró? Penal el árbitro del partido. No, 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 no. No, no, no. No, por favor. Fue todo pie. A ver esa reiteración, por favor. Es todo pie de Guillermo Tell. Es todo pie de Guillermo Tell. Me juego hasta lo que no tengo. Que no hubo mano. Que no hubo mano. Porque le cobra mano al marcador central. Le es. Entra el Córdoba. Se agarra la cabeza. Alejandro. Tiene que ayudar el asistente, Marcos. Pero lo tiene que ayudar el asistente que está al lado. Allá le dice, Lía Mosón, involucrate, por favor. Ahí la está moviendo. Para mí es todo pie, ¿eh? No, pero qué cobra. No, es un choreo. Es un choreo esto. No, no. No hay derecho. Pencial arbitraje. Cara dura. No hay derecho. No, no. Sin vergüenza. No, no puede pasar esto del fútbol argentino. No puede pasar esto. Es para que los jugadores centrales cortos abandonen la cancha. Y no jugar más este partido. Es algo descarado. Es increíble. Le va a pegar. Pongo el 10. Poca carrera. Tiró. Afuera. Bien. Un poco de justicia. Dejate de joder, hermano. Igual es para irse de la cancha. Es para irse, para abandonar el partido. Te invito al café de ascenso. Vení. Vení conmigo, Alejandro. Queda a Martín Angeli. Ante la marca de 5. Juega para Nahuel Pérez. La mete pasada. Atención con esta. No pudo marcar. Se da rabia. Guillermo Tell. Se la sacó, ¿eh? A Máximo Blanco en el área. Chica en el borde. Bien, Tell. Se la sacó del buche. Totalmente. Bien por Guillermo Tell. Pudo haber valido un gol. La salvada de Tell. Ahí lateral para Berazategui. El líder que está perdiendo los primeros dos puntos en el torneo. Lo va a hacer Pedro Durante. Allá el balón para Salomone. De cabeza. Ganaba. Mirá. No. Fue. Está acertado el hábito. Sí. Porque la impulsó el hombre de Córdoba. Ay. Tiro de gina para Berazategui. Y ya 49. No sabemos de cuánto. Creemos que de 51. Tiro de gina para Vera. Es una presunción 51, ¿eh? Porque no lo sabemos. Pombo. El centro. Oreja. Derecha. Cabezas de Salomone. Que ganó nuevamente. Ganan el área de Córdoba. Como dijo el comentarista. Partido en el día de hoy, Ramián Rubino. Y yo me anticipé. Vos me preguntaste cuál era el concepto que tenía, ¿no? La meten para Príncipe. Desborda y Iván al centro. Cruza todo el área. Por el segundo palo aparece Madero. Viene Madero. Se acuerda para la derecha. Primer palo de Arquero. Lescano. El lugar de la venta. Lescano. Otro que jugó bien. Príncipe. Desbordando. Haciendo todo bien. El centro. Al medio. No llegó nadie, Marquitos. Sí. Bien para Príncipe. Desbordando. Y se acabó. Se acabó. Cinco minutos, Dios. Menos de lo que tendría que agarrar. Bueno, uno a uno no fue un escándalo. Porque el bueno de Pombo, él sabrá inconscientemente o conscientemente lo que quiso hacer en el penal. Siguen sumando victoria, siguen sumando victoria los azules rosarinos. Van del brazo de la gloria, van del brazo de la gloria que conquistará el abrino. Son charruas nuestros corazones.